Te equivocaste Te equivocaste mi amor, te equivocaste Pues tú pensaste que sin ti no la iba a ser Ahora me buscas por todita mi colonia Muerto de celos por saber dónde andaré Tú me decías que ya no te importaba No tenía caso que siguiéramos así Hoy soy muy libre para hacer lo que yo quiera Y ni te atrevas a pasearte por aquí Tú restringabas por cualquier cosa que hacía Tus pinches celos no supiste controlar Pues ahí te quedas complicándote la vida Y yo te advierto no quiero verte jamás Tú bien sabías que así yo te quería Viejo celoso no supiste comprender A viejo pinche tanto que te quería Ojalá y puedas gozar de otro querer Tú me decías que ya no te importaba No tenía caso que siguiéramos así Hoy soy muy libre para hacer lo que yo quiera Y ni te atrevas a pasearte por aquí Tú respingabas por cualquier cosa que hacía Tus pinches celos no supiste controlar Pues ahí te quedas complicándote la vida Y yo te advierto no quiero verte jamás Y yo te aducía que así yo te debita Y yo te ab pew ¡Suscríbete! Gracias.